¿Qué es el espíritu renovador de los gobiernos y de las naciones que integramos la cuenca platense? ¿Qué es el espíritu renovador de los gobiernos y de las naciones que integramos la cuenca platense? ¿Qué es el espíritu renovador de los gobiernos y de las naciones que integramos la cuenca platense? Quizás los intereses mutuos todavía no estén suficientemente embricados. Por ello el comunicado dice que califica al puente, califica a la obra del puente como un eslabón de un proceso que deberá estar vinculado a la profundización del desarrollo regional y de las medidas efectivas de integración. Eso es lo que pretendemos decir con un ejemplo muy nimio, que por supuesto yo lo planteo desde mi punto de vista, pero que es tan legítimo planteado por su punto de vista referido a la República Oriental. Por ello es que la voluntad política es de continuar en este camino, pero atendiendo a que no puede ser un objeto material colocado entre dos realidades que no estén compadecidas una con la otra. Gracias. 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 Gracias.